muy buenas primicos nuevo vídeo espero que lo disfrutéis dejéis un pedazo de like y si sois nuevos os suscribáis al canal somos 20 30 a pedrarra y una casa y fuera vamos a hacer el 3x3 nos colocamos saquitos y aquí estoy viendo un 3x3 míralo pequeñito eso eso entre todos los rey veamos ahora vamos a ver si podemos asegurarnos que es el armario aquí cuidado torre que ahí se mide este aeródromo tú igual vas a ir voy a ponerle un cojo hostia al armario que bien lo he puesto loco girad para allá, corred, corred que se os morí, corred hacemos un hueco para el armario, lo voy a poner, ahora se lo voy a poner bien olé no, ahora si, a 11 de vida donde estáis tú, se los de ahí abajo, M23, si, vente para acá que aquí hay, aquí hay calor y si te pegan mucho te van a poner fino filipino, ven para acá, 7 de vida, pégale un chupetón al agua nada más llegar loco y te sube la vida, me muero en la puerta, no te puedo creer chupa, chupa aquí, chupa aquí, chupa aquí, se están tirando flechas arriba, arriba arco, arriba arco, 195 chupa, chupa agua chupa ahí chupa ahí chupa, chupa chupa dos invitadme a equipos si podéis linterna arriba también cuidado que te va a matar oh oh hay que picar, se van a llevar las casillas de la caza pero bueno es poco Uy, que lo apuñala Que lo apuñala a sus huevos Vamos, vamos, vamos por él Vamos por él, vamos por él Aunque nos mate Lo apuñalamos Pa dentro Son dos solos, eh ¿Quién es el que viene el caballo? ¿Dónde entro la gaspa? No, y como me levanto Me voy a tomar un macho Me ha matado a mí Te voy a andar detrás, eh Me ha matado a mí 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 Me ha matado a uno Queda en el semi, ¿no? Te va, te va el del semi Te va el del semi Es peste, tío Que ahora me lo matemos Y tenemos el semi Los tres, vamos Los tres a la vez Los tres a la vez Ahora, 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 ahora A por él A por él A por él No tiene bala No tiene bala A por él A por él A por él ¡Oh puta! ¡Muerto! No jodas Let's go Levantalo, levantalo Eh Arriba No veo, no veo con la luz No veo con el sobro Ha bajado Vale, tranquilo Si, si, están bajando, están bajando los dos Uno muerto Muerto otro Vale, me queda uno, no tengo balas bro No tengo balas Queda uno Tengo saco ahí, tengo saco ahí Tengo saco ahí Me apunta, te lo entretengo, eh Nada, me va a matar Muy malo Píllala la Divi, la Divi, la Divi, píllala Grande tu polla Grande tu polla Toma, me queda de bala, a mi me abre, se me abre al suelo Pulo Búscala, busca la Pitu La tengo, la tengo la Pitu No, alguien me la pilló Toma, eh, un machito, se me ha matado tú Muerto, te levanto Tienes tu la Pitu No, no, yo tengo el... Y lo mejor es hacernos otra cosa por ahora Y luego cuando tengamos materiales cerramos aquello Yo voy a hacerme aquí una casa arriba, gente Ahora ven Un 3x1 o algo, por lo menos, para ir guardando cosas Vamos a recolectar Y cuando tengamos, para hacernos la base de piedra directamente abajo Tienes 4 de tela por la ciudad Lleva una Lleva dos muertos Madre mía, que es el Oiga, me ha matado el otro Ha salido con ese de mi tío Vamos para allá, vamos para allá a explicárselo Se han metido aquí en la casa esta Se han metido dentro, no? Pero si vienes agachado ni te escuchas Pero que han matado a un jovado Si me da una bala me mata, así que le voy a jugar con cabeza Tengo un cuchillo hueso de tu Dime si me... vale Oye... El pavo... Hola, hola, por hablar Escuchame, el pavo tiene más, no? No, me llevo el semi, bro, quédatela Vente, vamos a campearlo Vamos a sacarle armas tuyos ¿Eh? Vamos, vamos, vamos Venía para acá, eh Venía para acá Le vamos a sacar una caja de armas Arci bollazo este Oye, que sepáis que me mea la botella El M24 Y estáis bebiendo todo Se lo huele yo creo, eh Estáis saltando de la tronera A ver A ver si lo consigue ver, pero... No se llega a ver desde aquí Pasa de largo, como que vas para base, a ver si sale No, ya lo vio, está en la ventana Sí, sí, pero que te vea yéndote para base Muerto, Python Muerto, Python Y la Python La tengo la Python Ya tenemos Python Vámonos, vámonos todo el aeródromo a conseguir Tela y todo eso, para hacernos sacos En el techo de madera Vamos a hacer con que nos vamos, chaval Nos vamos a hacer con que nos vayamos Y nos vamos a hacer con que nos vayamos No van a salir Esos ya van a jugar whip metidos en la base ¿Dónde estáis? En el aeródromo Ah, pues estoy yo por aquí farneando por el camino Vale, no hay nada Vamos a hacer una cosa Todos para el tren, loco Vámonos al tren Vale, pues quedamos ahí en la... Venga, vamos Bueno, bueno, primicos Pausa un momento el vídeo Vete abajo Deja un pedazo de like Suscríbete Si eres nuevo Y es muy importante Que sigáis apoyando los vídeos a tope Para seguir teniendo un vídeo diario Como muchos sabéis ya Hago directos todos los días En la plataforma morada Así que os la dejo aquí en pantalla Porque no os pasáis Me dejáis un pedazo de follow Y a ver si os pasáis en un directo a saludarme Nada más, primicos Seguimos con el vídeo ¿Otro que se ha costado? Madre mía, aquí se ha costado uno Y mira lo que hace con su cuerpo De emparejao Tiene un cuchillo o algo para dejar Se ha muerto Uno de vida mía que a Wanda ¿Me levantáis? ¿Quieres irte? ¿Me voy a levantar? A ver, voy Ah, vale, vale Toma, bro Tenéis que matar el bot, eh Hombre, se mata Lleva atrás Buena, buena, buena Buena, buena ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí, aquí Toma, espía Vete Voy a pelar pot, eh Toma ¿Otro se ha caído? Se ha caído 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 Toma, toma Toma Otro pelotas Otro pelotas, loco Mira, aquí tenemos ¿Hay primico o no hay primico? ¡Hay primico! ¡Hay primico! ¡A por ello! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Que no ha sido de hecho en mi casa! ¡No me vale el ángel! ¿Qué me puede abrir? ¡Muerto, muerto! ¡Hay quedado por otro! ¡Abre la ventana, bro! ¡En el pila, en el pila! ¡Está muerto! Cuidado, picao Es que me muero hambre Cuidado que te pinto Venga, pues vamos a darle Ya que estamos, vamos a darle la vuelta Ahora gira a la derecha Allí en la siguiente curva, ¿vale? Y luego derecho otra vez Y volvemos al aerólogo Y ya está Ya reciclamos Y pa' casa ¡Pobrecillo, hermano! No sabía ya qué hacer ¡Esto los compos! ¡Apila los compos! Hoy quiero más compos ¡El de los compos! ¡El de los compos! ¡El de los compos! ¡A recoge! Espera, espera Toma, hombre ¡Pues usted fuera la vida en ellos! ¡Toma! ¡Vende, vende! ¡Cómo te cuidamos! ¡Toma, mira! ¡Toma, toma! ¡Toma a ti! ¡Toma a ti! ¡Toma a ti! ¿Ya? ¡Ya! ¡No me cabe nada! ¡Venga, pues recoged los demás! ¡Adentro otra vez! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Bueno ¿Se ha quedado el lobo allí? Te habéis tirado ¡Pues vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos en aquel tren! ¡Venga! ¡Todos para el otro tren! ¡Ya de allí nos vamos! ¡Oye! ¡Respondeo! ¡Uy! ¿El caballo quién es? ¡Van respawneado! ¡Mira ahí sin las pavodas! ¡No son07! ¡A ver, a ver acá! ¡A ver! ¡El de los compos! ¡Toma! guarda guarda lo bueno sabes guarda engranajes cuerpos de semi muelles me morí de frío vamos a buscar loco que me muero ven y sana mi dolor mira loco para ti para mí ese a las de tres una dos para dentro me cago en la leche loco los dos vomitando pero yo tenía una lazada de bichuelas loco pero libera a los vecinos gente toma que no está aquí mi silla de patriarca esperando vámonos venga niños todos para adelante todos para la casa ya ya estáis tardando oye oye tú qué quieres tú qué quieres estados de encima ve lo que quieres tú que me estaba poniendo el culillo ahí madre mía dos mil de esperado escucha 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 dos mil de crédito ay dios mío mamá loco let's go ya está en un segundito eso vamos a coger todos los huesos que veis por base mira por ejemplo aquí tenéis 400 huesos cogeros 500 de piedra cada uno y vamos todos a picar en la puerta al vecino vamos a buscar dos o tres piedras y les damos un susto otra tío otra tío y por la verdad al lado mire ese durmiendo y la casa en dickei oye eso se ha caído ahora es hay escaleras se ha caído ahora es así es a la vista y al venir tío le falta una puerta solo pues mira se ha caído ya hacemos un trampolín si ya está puesto mira está arriba por aquí por aquí por la puerta hola está el tío durmiendo con cosas eh venga vaya me voy a hacer un plano o está abierto el campano creo que no vale vamos un trampo tengo madera o sea tengo hasta para pegar vale dale caña tiene ganas de chuparla no te ha sacado eso a quien se la ha sisao me ha matado un pavo quien quiere la pico y motopico a mí se me pasa a mí que la mía está rota dame madera tiene madera vamos a la mitad voy a hacer trampo ya tenemos acá no te liste a ninguno no te liste a ninguno no te liste a ninguno abre la puerta por fa se puede entrar vale déjame vale déjame como tiradme en ventas tiradme en ventas tiradme en ventas teneis vente hacia la casa así lo va a tirar la venta ay dios mío no 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 que no quería daros ostras he triunfado comias queréis a la cadera salta tras el ángel tenemos una tommy en la puerta de casa no mp5 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 fuera de casa vamos 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 sabéis dónde está la mp5 tiene compuesto tiene el del compuesto vale pocha muerto me caigo en guanda levantarme me caigo en guanda venís de una quita la mesa muerto voy haciéndolo a level 3 y me voy a prender la gel lo que hay que formar es azufre porque yo he estado formando y quemando y ahí me parece que ya tu es mp5 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 en nombre patrie del espíritu del espíritu santi te declaro farmer del motopico espera que te lo tuneo damelo hombre que te lo tuneo es uno no eh manuel que sepa que es uno no si buscáis nuevos jugadores para vuestro equipo o buscáis simplemente compañeros de juego tenéis mi discord en la descripción donde también podréis hablar conmigo y saber cuando hablo directo si os ha gustado el capítulo de esta serie no olvides suscribirte dejar un pedazo de like y ya sabéis donde nos vemos en el próximo capítulo y